Bienvenidos, tras esta pequeña pausa a esta jornada 5, estamos en el partido número 3 ya de esta fecha Entre Vero G y Zeno Son, bueno, realidad de distintas carras, no hay mucha discusión la verdad Zeno Son sólido, que perdió solamente un partido en lo que va de esta edición, de esta fase regular Y Vero G lo contrario, que todavía no pudo ganar ni uno Lamentablemente para Vero G no ha tenido los mejores resultados No ha podido concretar alguna victoria y este Zeno Son que viene bastante fuerte Y está buscando también su pase para los mundiales en el último mensual Están enfocadísimos últimamente Y bueno, necesitan una victoria porque podrían quedarse segundos si es que se da el caso O pasa algo extraño en el partido que se nos viene para terminar la jornada entre ese Chasmac y AQM Que alguno de esos dos equipos va a perder el impicto Entonces, Zeno Son tiene que aprovechar de subir un poquito los escalones Sí, sí, tiene que aprovechar el bug de alguna manera, que se enfrentan los rivales Y poder acercarse al que termine perdiendo Y además para la definición final de intentar consolidarse en ese tercer puesto Que justamente en los wars está peleando ese tercer puesto Y acá también está lo mismo Así que bueno, esperemos si puede conseguir una victoria No sé, por lo que vimos, Carra Viste que igual después nosotros siempre diríamos una predicción cuando arrancamos por lo que vimos O sea, facts, no es que estamos inventando, no es que estamos siendo intas Pero después pasan otras cosas en los partidos Pero en situaciones normales esto debería ir bien para Zeno Son Literalmente, en situación normal Con todos los resultados Últimamente Zeno Son Debería de llevarse la victoria Un 3 a 1, un 3 a 0 Quién sabe, un 3 a 2 No sé, la verdad Pero Esa es la realidad actualmente De parte de Zeno Son y también de Vero G Que no ha tenido de los mejores desempeño en esta Kiso Cup Y se mantiene todavía sin ninguna victoria Y tiene un rival potente en el frente Que tiene que buscarlo como de lugar Pero está bastante, bastante difícil Veremos cómo se desarrolla Este partidito Y ya después pensar en ese último enfrentamiento que tenemos Que es el plato fuerte del día de hoy Exactamente, gente Ahí tienen el tuit para ir a compartir Se agradece un montón si lo pueden hacer La verdad que Es muy linda jornada Nos quedan dos Dos jornadas más de fase regular Y se nos vienen los play-offs Así que se agradece un montón por el apoyo Gracias Joaquín ahí por esa subregalada Martú Y bueno, nada Se le pide ahí el último apoyo Ahí para el sprint final Destaque eso Que está muy, muy linda Se nos vienen los wars Nos vamos a parir con Ucarra Ojalá, ¿no? Ojalá Ojalá ¿Qué hacían ahí, eh? Ojalá Sí, sí Estaría bueno, eh Braul Llámame Ya tenés mi número Ahí No sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí hablando, ¿no? En Argentina y Chile Ahí no nos entienden nada Pero bueno Vamos a la espera ahí Del comienzo De esta partida De este primer set Vamos a tener Este enfrentamiento La necesidad de Vero G A ver Vero G Vamos a repasar un poco A Vero G le queda Este partido con Cerozón Le queda contra Chasmak Y le queda Ah, bueno Contra Lusa Así que Bueno Tiene un Un final fácil Por parte de Cerozón Le queda Le queda Este partido Le queda contra Portuguesa Y le queda Contra AQM En la En la jornada final Bueno Ahí se va a estar También jugando Las posiciones finales O sea Las posiciones De lo más alto De la tabla ¿No? Entre Cerozón y AQM Dependiendo de los resultados Como se termine andando Literalmente Si es que AQM Llegara a ganar El enfrentamiento directo Que tenemos En el próximo partido Quien sabe Si Cerozón sigue Con el paso firme Se podría decidir Qué pasa En esa última fecha Entre Cerozón y AQM Quien sabe Lo que sucederá A lo largo De estas tres fechas Que nos quedan Pero allí Que sí o sí Necesita la victoria Pero Está difícil Cerozón hoy día Mañana El equipo De Chasman Gaming Que bueno Ni hablar de ese equipo Brasileño Como viene últimamente Es una locura Lo que están jugando Esos chicos Y lo han estado Demostrando también En PSC Y también en esta Queso Cup Últimamente No es un equipo Para nada fácil Y Cerozón Como digo Viene bastante enfocado Y no creo Que venga A perder puntos En este partido Y Cerozón Necesita Para mantener Ese puesto Y ya que es el formato Escalera En los playoff Un buen posicionamiento Siempre ejerce Bastante Bastante presión A los equipos Que queden más abajo Sí Sí La verdad que Que sí Estamos en la espera Anda faltando Un player De parte de Vero G Así que Le pedimos paciencia Saluditos ahí Para el chat Matías Marco Borges Trekin Ahí Panita ¿Cómo andás? Luca Riblas Pich Martu Shinigami Nico Matías Mafo Bueno todos Toda la banda Que siempre anda Apoyando en el chat A Cero Bueno todos Absolutamente todos Se agradece ahí Por bancar Por el apoyo Estamos en la espera De este tercer partido Veremos a ver Si pueden solucionar Ahí el equipo De De árbitros Ahí está Ahí tenemos Ya a los seis En sala Así que bueno En cualquier momento Se va a iniciar Este primer set Y vamos a dar Paso a los ganeos Y a los drafteos Si si hay Locomotora Decía Juega Wendley Ojo Bueno Locomotora No quiere jugar Para esa idea No tiene ganas Parece Pero bueno No sé Locomotora Entrá Entrá O tiene Tiene miedo Locomotora Parece Veremos Que pasa Con Veroy Que ya Llenó la sala En cualquier momento Esto dará inicio Para que comiencen Los vamos A Cabo Uncaño Queridos amigos Así que veremos Que sucede Veroy Versus Zero Son Tercer partido De este día Número 5 De la Kesso Cup De otoño Querido Naco Exacto Vamos A tener Este mapa Que todavía No No vimos En la jornada Del día De hoy A ver La posibilidad Es no Que hay Variadas Acá Bueno Colete En todos Los mapas De Haze Básicamente Va muy Pero muy Bien Hemos visto Acá Darryl Ahí volando Con la ayuda De un Gale Hemos visto Ninta acá Bastante Carra Por lo menos Acá en el sur Hemos visto Bastante Los bans Que ya aparecen En pantalla Vamos a tener Carra Vamos a tener Griff Y Gale Por parte de Veroy Y del lado Enfrente También banean A Gale Pero Suman a Crow Y a Colete Ojito 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 Salen Ya esos baneos Colete Que siempre Es un brawler Bastante peligroso Pero G Que decide Rápidamente Sacar La Lola Lola Que viene Muy muy fuerte En defensa En algún lateral Para poder ganar El centro Siempre es un brawler Muy complicado De tradear Así que Zerozone Lo tiene que pensar Muy bien Y decide Llevar Rápidamente Una Janet Que se ha estado Viendo mucho El día de hoy Y también Y también La vea Para este mapa De Capun Canyon En donde Veroy Tiene que buscar Su primera victoria Y cerozón Seguir a paso firme Y no perder pisada A los primeros dos De Nani En el que Se filtra En las parecitas Que vemos En las esquinas Izquierda Y derecha Y molestando Ahí Veremos Como lo utilizan Y ojo Carra Colt tenemos Uhhh Ah bueno Se calentó Veroy Un colt Ah bueno Y en el otro lado Te sacan un 8 bit Cuidado El 8 bit de medio Va a ser un peligro Constante Pero cuidado Con el colt Que si Tienen a alguien Especialista Por ahí En Veroy Puede provocar Muchos problemas A la escuadra De parte de cerozón Vamos en cualquier momento A la partida Esto comienza Tercer partido De la jornada 5 De la Queso Cup Veroy Versus cerozón Exacto Tenemos ahí A Dolinio En sus manos El colt La brusita con Lola Y Dance Con Bonnie Al lado de enfrente Noné Que caía Con esa Janet Vea A manos de Wesley Y Alonso Como siempre Con el 8 bit Muere Wesley también Ahí en la parte derecha Y empieza ganando terreno El conjunto de Veroy Ya conecta A Danx Y le baja Bastante vida Guarda Guarda Y plon Ahí perfecto La brusita 69% Que queda la caja De cerozón Y arrancó Bien Los chicos de Veroy Si Pero ahora es cuando El equipo de parte De cerozón Empieza a avanzar Porque Alonso Bueno Siglaba la torretita La termina desperdiciando En ese lado izquierdo Pero Noné Viene al rescate Que bueno Aprovechado De parte de Noné Defendiendo Con un accidente Esa torreta Y le salió Bastante bien El trade Porque ahora Aparece Alonso Y empieza a pegar Y sufre el equipo De parte de Veroy El salto De Danx Consigue la baja Sobre Noné No Porque Noné Tiene El saltito Ahí Para salvarse Terminaba Traviando Doleño Alonso Que ya Prepara Esa torreta Se la van a reventar De igual manera Rápido El conjunto De Veroy Sigue Por arriba En el marcador Pero en lo que es Posición del campo Y en lo que es Controlar Cerozón Está haciendo su pena Lo brome Y ya aparece El gadget De parte del 8-bit Que pega bastante A la caja Empieza a emparejar Noné Que sigue metiendo Presión En la parte baja De la pantalla Con esa Janet Pega, pega, pega Pero a Brusita Aquí hace de las ollas En el centro Danx también Y tiene que resuceder Noné Tiene que ir al rescate De sus compañeros Porque está sufriendo Bastante Danx Que Lo van a terminar De LTR 39-58 Veroy De momento Tiene la ventaja Falta de menos De 30 segundos Para que esto Termine Exacto Tenemos 29 segundos Ahí Noné Tratando de buscar La aventura El salto Arriba De Danx Que le va a conectar A la caja Le está haciendo Bastante daño Cuidadito Que se le capa El conjunto De Cerozón Quedan 15 segundos Quedan 15 segundos Para el final Tiene que inventar algo Para hacer el backup Para poder conseguir La remontada 48% Noné pegando la caja Lo van a matar Wely Que llega al oso Con el buffo Y con el gadget Y le revienta la caja Y le revienta la caja 12 a 13% Terrible Caracosa Dan la vuelta Cerozón En lo último En lo último Esa ráfaga De Lady Que derritió La caja De Veloji No, 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 no Le da justo tiempo Por un 1% Cerozón Que toma la ventaja Veloji Que bueno Estaba acariciando Esta victoria Cerozón En lo último Segundo Deja La marca Y deja Todo en la cancha Para tener El 1-0 Para ellos Dios mío Terrible Ese final El salto De Danx Desconectando Daño Perfecto Alonso Que no lo puede encontrar Wesley tampoco Llegaba con la última ráfaga El conjunto De De Cerozón Perdón gente Tenemos ahí La torreta colocada A Brusita Que quiere reventarlo No, Neque no Se está divirtiendo ¿No? Con esos saltos De alguna manera Sí, sí Ya lo hemos visto ahí Tirando unos dos saltos Tres saltos Ya Bastante Bastante Interesante Danx Que lo tratan de buscar A Brusita Que Tiene que retroceder Porque estaba muy Muy low De vida Nonne que aparece Saltando Dolinho Que es un peligro Constante Con ese Colt Nonne que Uno por uno En el lado izquierdo Se terminan de llevar Danx Que en cualquier momento Va a empezar A avanzar Con su ulti La Brusita Que también tiene cargada Rápidamente El ego Y lo desperdicia Por ese lado derecho No fue De las mejores Ultis Danx Que se lanza con todo Y es daño Para la equipa De parte de Beroji Pero mejor también La ulti De parte de Wesley Triple kill Para Zero Sun Para defender Pero sufre bastante Su caja Y hay un 40% De diferencia Aproximadamente Para el conjunto De Beroji La torreta Que ya entra en acción Pero también Entra en acción El gachet De él estuvo Esa pega ráfaga Que le conecta De lleno A la caja Danx ahí Tratando de sobrevivir El salto de Danx Pero el trance instantáneo De Alonso Muy inteligente Con ese Avid El duelo Entre Pistoleros Uno De lejano a este Otro De En modo robot De la era robot Otica Pejate Dolinho Que le pegaba bastante 25 segundos Para el final Va a morir Noné Pero antes Se lleva la vida De Danx El duelo Entre Dolinho Y Alonso Le gira el brasileño Diciéndole Dale Te invito Estás a venir conmigo A pelear 13 segundos Y no me digas Y no me digas Carro de vuelta No me digas De vuelta 9 segundos Y ahora sí Que no van a llegar No le va a dar El daño Zero Sun Y esto va a ser 1 a 1 En el marcador Empata El conjunto local Empata El equipo De parte de Pero aquí Pon el 1 a 1 Interesante Ese duelo De parte de Col Contra 8-bit En donde Sacaba un poquito Más de partido El call En una incursión Y hacía bastante daño Las ráfagas De parte de ese call Están siendo Muy efectivas Y están siendo Muy precisas Para que Veroni También tenga Este empate En el primer set Exacto Tendremos Ahora esta definición De primer set Entre ambos equipos Todavía no Destruye Dolinho Ahí la parte central Decide No darle oportunidad A Wesley Y Dan Que se tira Pero no De la mejor manera Igual manera Dolinho Está pegando Y cuando pega El call Es para problemas A Brusita Que no llegaba A animarse Si no Hubiera sido Peor la situación Para el conjunto De 0-son Muy tocado de vida Brusita Termina cayendo A mano de Alonso Llega Dan Para supportear A su compañero Cae Dolinho En mano de None Y ahora Toma el control De la parte central Del conjunto De 0-son El tema Es que bueno Tiene que hacer daño De acá Literalmente Tiene que hacer Ese daño En la caja Termina cayendo Dos niños A mano de None Viene la presión Un gadget De parte de Alonso Que pega Bastante Si no me equivoco Deans Que Bueno Dan Que saltó Y lo hicieron De todo Ahí Los tres Le terminaron De impactar A Brusita Que no puede salir Del fondo Ganchet De parte de Alonso Peja 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 Esa deletea Dan No le importa Nada A la pianola A este 8-bit No le importa Nada Y sigue pegando Que alguien Lo pare Nacuclo Que está pegando 8-bit Si si Le dieron Mucha libertad Y se le escapa La partida Verosilla Te digo Que ya se le escapa Carra Porque llega Alonso Porque Wely Sea pegando Molestando Muchísimo Wely Tiraba El slow Dolinio Dolinio Con la doble Bueno Terrible Lo de brasileño Para tratar De salir Del fondo No vean Que estaba Ahí En modo Estatua Si no me muevo No me ve En el salto De danse Y cuidado A ver si Dolinio Puede impactar La última Impacta A Brusita Todavía Que no se puede Hacer protagonista De la partida No puede conectar A la caja Sobrevive Dolinio De milagro Otro salto De janet Para sobrevivir A Brusita En el duelo Frente Alonso Que le gana A Levy Y quedan 30 segundos Para el final Carra Y 30% También de diferencia Cuidado Con que Dolinio Empiega Impacta Demasiado Wely Que termina Cerrando Cualquier posibilidad Nones Que empieza A incursionar En los aires Aerolíneas Nones A Brusita Que trata De hacer Bastante daño Pero no es suficiente Y esta partida Para hacer Oson Que lo va a cerrar Y va a ser 1 a 0 Para este equipo En donde Vero G Por muy poco No se lo lleva Pero el daño Frecuente De parte de Alonso Fue suficiente Para poder cerrar La partida Para hacer Oson Y A ver Podría Haberse Llevado Vero G Pero Siento que Me faltó Un poquito Más de A Brusita De Lola Tratando de llegar Un poquito Más a caja Estuvo Ahí En muchas Peleas En la parte Central Hizo bien Su trabajo Ganando Varios duelos Pero Quizás Dolinho Llegaba Mucho más Y ella Se retrasaba Un poquito O no Llegaba a conectar Lo suficiente Pero bueno De igual manera No le sobró Tampoco Tanto A Cero Son Pudo Podría haber Sufrido Un poco Más Incluso Pero bueno Le dieron Libertad A Leibit En la faceta De ataque Y Lo que te hace Leibit Conectó Los tres Gachet Básicamente A la caja Y Se la desarmó A ver Oye Literalmente La caja Sufrió Bastante Cuando Alonso Logró impactar Y pudo Posicionarse En el centro La Lola Es verdad No llegaba Con mucha frecuencia Casi siempre El daño Era efectuado Por ese Colt En donde Estaba vuelto Loco Dolinho Con el Colt La verdad No lo vamos A negar Le costó Bastante A Cerozón El poder Controlarlo En algunos Momentos Y Todo pasaba Por ahí El ataque De parte De Veroy Nos vamos A Beachball Nos vamos A Mapa De Balob Brawl Veroy Que está En desventaja Cerozón Que lograba Cerrarlo Muy muy bien El partido Nos vamos Con los baneos Aparece Griff Surge Y Janet De parte De Veroy En el otro lado Se repite Janet La hermanita Bonnie Y también Ruff Que va a estar Baneado Poco Para comenzar La composición El equipo De parte De Veroy Cerozón Que está En ventaja Tiene que Poner Rápidamente En cancha Algo Para contrarrestar Toda esa curación Que te puede provocar El poco Y quizás Ahí un crow Puede aparecer Bueno Tenemos Gale Ahí como Si lleva Un tanque O algo Poder Contrarrestarlo Así que Muy Pero muy Bien Ahí Esa Concentración Por parte De Cerozón Veremos Como Completa Ese primer Dúo De Brawlers El conjunto Visitante Que comenzó Ganando Este partido Y que se encuentra Tercero Por el momento A la espera Del partido Entre Chasmac Y AQM Después de este partido Se viene El clásico De la región Uno y dos De Latam Que van a Enfrentarse Entre ellos En búsqueda De Uno de los dos Mantenerse invicto En esta fase regular Y Cerozón Que decide Piquear Esquik Acompañado De ese Ay 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 Cerozón Que Tiene que Buscar El mejor La composición Para poder Cerrarla Porque En ver Oye Te viene Con todo Un estu Y un ach A tener Cuidado Nomás Porque La composición Que lleva Veroni Bastante agro Agresiva Con mucha Mucha vida Y aparte Con esas curaciones De parte De poco En cualquier Momento Puede ser Bastante Peligroso Para Cerozón Que aún así Tiene que cerrar Esta composición Con algo Con algo Para bajar El ach De la mejor Forma No tiene El grif No tiene No tiene Ya tiene un gale Eso si es verdad Pero Necesita algo más Para poder Sacarlo rápidamente Y aparece Colette Para tener Esta composición Cerrada Exacto Ahí Se antitanque Para Cerrar La composición Tendremos Partida A continuación De este Segundo set De Broadball En este mapa Específicamente De Beachball Entramos A partida Y tenemos A Squick Frente a poco En la línea Central Estuvo Frente A Colette En la línea Izquierda Y Ash Que se ve Las caras Frente al Gale En el sector Derecho Y la va a tener Difícil Lo niño Con el Ash Va a tener Que Esperar El momento Justo Para poder Filtrar Cuidado Con las Filtraciones De parte De Vero G Son bastante Complicados Niños Que lo terminan De deletear Van a por A Brusita Que termina Llevándose La kill Y Noni Que se mete Con todo Como Pedro Por su casa Esto es 1 a 0 Para 0 Son En 30 Segunditos Rápido Se pone en ventaja El conjunto Visitante Noni con la Ulti Sobre Ash Quedaba muy Tocado Brusita Termina cayendo Dance También Y Dolinho Que queda Solo contra el Mundo Tiene que Activar El gadget Para poder Sobrevivir Intenta Levantar La basura Para el sector De hecho Pero la tiene Muy complicado Frente Tanto a Sacolet Como Frente al Geis Veremos Veremos Que Que puede hacer El equipo De Veroni Que está En muchos problemas No logra salir De El fondo Dolinho Que está Muy relativo Ah 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 Wely Ah Wely Ah Wely Quería hacer La magia Quería hacer La magia Brasileña Querido Wely Por muy poco No le sale Nanco Pero era Golazo Si entraba Sí Sí Era hermosa Era hermosa La intención De Wesley Intenta avanzar El conjunto De Zero Zone Termina cayendo A Brusita Dance También Que va a seguir El mismo destino No se salva De milagro Pero está El stun De None Está El stun De None Para Tratar de Hacer alguna jugada Dolinho Con toda la furia Concretada Pero Wesley Que le responde Con otra Definitiva También Por la parte De derecha Dance Intentando Hacerse protagonista Pero le dicen Vení Vení Para acá Le dice Wesley None Que lo ayuda Y esto es Control absoluto De Zero Zone Que está dejando correr El tiempo De alguna manera Si Ya no Hay necesidad Mucho De poder Entrar El equipo Se siente Cómodo Teniendo El 1 a 0 Y Ya más que suficiente Sabe que cualquier error Le podría costar Bastante caro Con la composición Que trae El equipo De parte De Verogi Entonces Decide Decide Si o si Ir Por este 1 a 0 Nomás Y esperar Que el tiempo Corra Querido Naco Exacto Una Táctica Normal De Zero Zone Que creo que es De los equipos Que más Sobremos verle Eso Pasaremos Al segundo Game Entre Verogi Y Zero Zone Está Controlando Muchísimo La organización Española Tenemos ahí La aventura Por parte De Dance Por la parte Izquierda Wesley Que se va A matar Al Ash Intentaba Conectar Con a Brusita Dance Que trae Retroceder Termina cayendo Frente Alonso Y otra vez El control es Absoluto Por parte De Zero Zone Ya llega La ulti Perfecta Que se la Conecta Brusita Quiere salir Do niño Pero no puede Lo encierra El conjunto De Zero Zone Chicle 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 Viene Gol No 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 Era hermosa Westlaw Que intentaba Otro Trickshot Hermoso Como está Está muy De los chiches Wesley Trata de entrar Con pelota Y todo No se lo permiten Sale Do niño Del fondo Y respira Un poquito El conjunto De Zero El equipo De Zero Que no puede Responder De la mejor Forma None Remina De caer A manos De Dance Que con Estos Batch Lo termina De deletear Con el fuego Que deja En el camino Sale Un poco Más El equipo De parte De Zero Eso Si es Verdad Pero El balón Se lo entrega Zero Zone Y esto es Perigroso Porque None Cicle Ulti Del lado Derecho Deleteado Niño Cuidado Con la incursión De parte De Brusita Bueno Por muy poco No mete Ese balón Se apresuró En algún momento La deleteaban Junto a tiempo También Esto sigue Cero a cero Querido Neko Y el equipo De Verogi Que no puede Encontrar salida No, no Si tremendo Está pasando Muy mal La gente De Verogi Ya que trata De salir Pero le conectan Uno Le conectan Dos Tratando De sobrevivir En la última esquina En la que None No llega El slow Que cae En la parte central Se filtra Danz Lo va a matar Alonso O no Lo mata Si Pero Alonso También Lo lleva Al respond En el duelo En el duelo Frente a Doleño Doble Ulti Y Wesley Que va a querer Entrar con la pelota Danz Lo va a intentar Defender Pero no le va a dar El daño Y este es gol De Wesley Gol de Cero Son Para llevarse Este segundo Y esto va a ser para Laco Y esto Para Cero Son No le da el tiempo Al equipo De parte de Vero Y esto va a ser Partida Dos a cero Querido Naco Control total De parte de Cero Son Quizá en alguna Incursión De parte Del poco Que peligraba Quizá Un gol Para Vero Pero Cero Son Creo que Mayor parte del tiempo Tuvo a Vero Y Tres cuartos Hacia atrás De su cancha De su En su respawn Más o menos O también En el arco Cercanías Así que Complicada la situación Para el equipo De Vero Y que sigue Sin Encontrarse En el partido Si no Le di un repaso Cero Son En este segundo C sobre todo Y creo que ya De las composiciones Carro Porque el Ash No tenía mucho Para hacer Y tú Quizás era el que Más libertad tenía Pero tampoco Le daba la vida Como para Chocar contra Dos rivales Bueno No sé Creo que Que fue superado En todos los aspectos Por parte de Cero Son Y tiene la chance De cerrar este partido 3 a 0 Veremos si lo hace O si le da Una vida más A Vero G De alguna forma Pero no sé Lo veo Lo veo muy difícil A menos que Cero Son No sé Trollé De alguna manera ¿No? Como que Que no lleve Picks Normales Si Sería quizás La única forma De que Vengan con cosas Poco convencionales Que no sean Adecuadas quizás Para el mapa Veremos Veremos que van a sacar Veremos que Va a suceder El equipo de Pero G Necesita Si o si Empezar a despertar Empezar a encontrarse En el partido O Cero Son Literalmente En este mapa De gemas Va a pasar por encima Porque se nos viene Brum Brum Se aproxima A el tercer set Cero Son Dos a cero Arriba Y problemas Para la escuadra De Vero G Que no Está encontrando Los caminos Los piqueos Tampoco están siendo Muy favorables Para ellos Entonces Están En muchos Muchos problemas Actualmente En cualquier momento Saldrán los vaneos Y también Empezarán Los piqueos Para los equipos Que aparece Gail Griff Es quick Para Vero G En el otro lado Janet Bo Y también S. Crow Aparece El primer piqueo Para Vero G Aparece Isa Penny Querido Naco Cero Son Que tiene que responder Exacto Y lo va a hacer Ahora Con Genio Y Amber Bueno bueno Amber que Un poco Lo trajeron ella Al meta Del sur Al menos Lo que lo vimos Acá En la Queso Cup Empezamos por ese Deep Dinner Te acordás Que sacaron Amber de media Y le dieron un repaso A Batra Ahora también lo aplican Quizás en doble suyo Ya se ve los mapas Igual que más se ve Amber Pero lo que voy Es que lo tienen Muy incorporado Por lo menos A su A su Brawlpool De juego La gente de Zero Sun Del otro lado Tienen que responder Con los últimos Dos piques Y mirá Quien aparece Carra Mirá quien apareció Se vuelve loco Ven allí Y mete un Mortis Acompañado Encima De un Surge Bueno Re contra Agro Va a ir la gente De Zero Ya con el morde Eh Si No puede A ver Puede ser posible Morde Porque Ah bueno Ya 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 me voy Bueno bueno Se volvieron todos locos Ah bueno Pero que Entró Locotrón O algo Que pasó Porque en el chat Decía que se iba a poner Chele Tenemos ya la partida Bueno Tenemos a Adams Con Surge A Mortis Con Eh Dolinho con Mortis Y ahora usita Con Peini Del otro lado None Que lo va a llevar Genio Wesley Va a estar a cargo De la Shelly Y Amber A manos de Alonso Alonso que le gana A Dolinho Con la Amber Y bueno Contra todo pronóstico Termina ganando ese duelo Por el momento Tres gemas Para el conjunto De Veragy Y dos Para el conjunto De Zeros Y ya va Dolinho A ver De la quiere jugar Le hace frente A Shelly Le hace frente A todo No le importa Nada Termina cayendo Decide no gastar Su ulti Y volver a empezar Wesley Que se mete con todo Con esta Shelly Va a tratar de buscar A Dolinho Lo encuentra por la espalda Ultim Que le termina de impactar Lo deletea rápidamente Van a buscar A Brusita Con el mortero Junto a tiempo Dante viene al rescate Viene con todo Alonso Para poder quemar A alguien Pero muy poco No lo consigue Y Dolinho Que se lanza Con todo A 200 de vida Lo mata Alonso Y de momento La Shelly Con el lado En el lado izquierdo Que no la pueden sacar Y el centro Es totalmente De cerosor A ver Tendremos ahora La La situación De igualdad Absoluta 7 a 5 8 Ahora que va a recolectar None Suporteando Su compañero Dance Termina cayendo A mano de Wesley Lo revienta La cara Con la ulti Intentaba justamente Tirar la ultimate None Le querías Baitear el barril Pero no lo hacía Dance Buscándose protagonista Va a caer Wesley Va a caer Wesley No Porque viene None Con la mano Sobra Brusita Consigue una Baja Increíble Pero fijate Pero fijate que Dance Mata A Wesley En la parte derecha Interrumpe la cuenta Carrascosa Pero ya está Alonso Para agarrar 7 más Y poner 14 Esto Dolinho Que sueña Dance También Consigue la baja Pero termina cayendo Dolinho Que llega Sin vida Y None Que agarra Brusita Para cerrar la partida Y para que Serozan Tenga doble match point Por delante Esto es Doble match point Para Serozan Con esa Chielly Que Esquivaba muy bien Aguantaba Y Y todo empezaba por ahí Ganando la posición En el lado izquierdo Y ya La mano de parte De ese genio De None Que Se llevaba Rápidamente La kill Y conseguía Tener Todas las gemas En su poder Exacto A ver Guarda Condolinho Que ya tira En búsqueda De su Objetivo Principal Que es la Amber Veremos ahora Que Puede hacer A Brusita Que se encuentra De cara Como el Abla Revedienta La face La dibuja Le deja Sin rostro La cara Y Termina Cayendo Mucha presión Ahora Por parte De Cero Son La mano Disponible De None Dan Que termina cayendo Alonso Que corta el pasto Que lo prende fuego Que hace el incendio Total En la Base Del conjunto Rival La ulti De Dolinho Que cicla Y consigue La baja Sola Alonso Welly Que lo corre Mirá 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 La corre A Brusita Y está Desacatado Con esa Jenny Está Vuelto Loco Parece Que Welly En Main Main Telly Que no lo Sabíamos No lo Sabíamos Porque Está Vuelto Loco Doliño Vuelto En el que Cero son Barre A ver Oji Consigue Un sólido 3 a 0 Bora Para ellos GG Para ambos equipos Cero son Que cosecha Otra victoria Y ver Oji Sigue En la senda De la derrota Le quedan Todavía Dos fechas Para poder Irse Con alguna victoria Y no irse Con las manos Vacíos Al descenso Directo Cero son Que no se aleja De los primeros Puestos Y a la espera Del resultado Del próximo partido En eco En donde Se deciden Muchas cosas En esos primeros Puestos Así que Veremos Que sucede En el próximo Enfrentamiento Exactamente Si, si Se viene Se viene A ver Cero son Ya cumple Como que dice Yo gano Después el que caiga Voy a quedar Igualdad Pero bueno Partido importante Ahí para Cero son Para seguir Arriba Y ver Oji Que no Que no puede aparecer Que no puede Conseguir la victoria Lo intenta Pero ya es la quinta Jornada Consecutiva En la que no puede Conseguir una victoria Carra Si te parece Vamos A ir a ver La jugada Destacada La jugada Más segura Presentada Por Santa Lucía Seguros Y vamos a tener Ojito Este final Final de Hayes Carra Cardíaco De alguna manera Fijate Fijate Que llega Alonso Y le pegan Le pegan A la caja Mirá 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 básico de Bea, falta de un segundo un huequito tremendo, eh, como lo daban vuelta, hermoso hermoso final de Haze, ¿no? en el primer set literalmente literalmente, y ese slow motion que nos especificaba muy bien y podíamos ver detalladamente que había pasado, porque bueno hubiéramos pensado que fue el 8-bit, pero bueno, ese básico de parte de la Bea fue nos vamos, Naco, al siguiente enfrentamiento, Chaz McKimmy versus AC Milan Clash en minutos. Exactamente gente, si nos viene el clásico de la región, no se vayan, eh, tenemos Chaz McKimmy tenemos AC Milan Clash por el invicto en la tabla de posiciones, así que 3 minutitos de pausa rápido y ya volvemos con este partidazo y ya volvemos con este partidazo y ya volvemos con este partidazo